a significar un elemento motivador, ¿cierto?, para ponernos a todos en sintonía y poder trabajar en equipo. Generosamente, el arquitecto Contreras lo abrió al tema, invitando a todos los docentes de la carrera a que participaran como colaboradores y que ayudaran a los alumnos en sus proyectos. Esto se articuló con la Secretaría Académica y el Departamento de Arquitectura, y bueno, fue una muy buena experiencia, así que mi profundo agradecimiento a todos los alumnos que han participado y que además el arquitecto Contreras lo puso como trabajo práctico obligatorio, lo pone parecido genial para que los alumnos todos aprendan de qué se trata esto de concursar en la arquitectura. Y bien, sin más, lo dejo con el grupo premiado para que pueda exponer su trabajo. Bien, buenas tardes a todos, a usted, arquitecto Palacios, y a los que están presentes, secretaria académica y alumnos. Este trabajo, denominado Yancana, que se denomina dentro de lo que es la lengua quichua y mara, obras que se debe ejecutar o herramienta para trabajar, fue presentado en el concurso nacional de ideas, más hábitat emergentes, y está integrado por los estudiantes Bracamonte Verónica, Cirilo Pierina, González Omar, el Tres Habla, Tomé Sebastián, el estudiante asesor, Bracamonte Ernesto, y los distintos docentes que integran la Cátedra de Morfología 3, tal cual usted lo presentó al arquitecto Palacios, el profesor Daniel Contrera, quien nos dio la posibilidad, en cierta manera, de poder participar en este concurso a todos los alumnos. Nuestros docentes adjuntos, el profesor arquitecto Lindón Nicolás, la arquitecta Mesa Laura, nuestros docentes que forman parte del equipo, arquitecto Maturano Carlos, Villagra Javier, y la arquitecta Zurita Carolina, que también nos colaboró desde la Cátedra de Tecnología de la Construcción. Este trabajo, lo que busco o busca es proponer soluciones a situaciones accidentadas y esporádicas habitacionales, haciendo hincapié en la integración sustentable, considerando la elección de materiales, la estrategia de iluminación, de ventilación, y además la posible ampliación de módulos habitacionales en un futuro. De este mismo modo, también se busca que responda a varios contextos, integrándose a nexos urbanos y generando conexiones con el espacio público y social. La ubicación de esta propuesta se ubica, bueno, en la provincia de Catamarca, en el departamento Valleviejo, ha fincado la vera del río del Valle en lo que se denomina, o se autodenomina, el asentamiento La Costanera. El motivo que elegimos para poder dar solución es tratar de solventar estas situaciones habitacionales precarias de familias numerosas que se encuentren expuestas ante distintas condiciones de exposición. Una de ellas es el COVID-19 y también se consideró posibilidades naturales, desastres naturales, dentro de las diferentes variables que posee nuestro territorio. Esto se realizó mediante el diseño de unidades habitacionales a modo de botiquines, en cierta manera, cajas de herramientas o toolbox, que fue la palabra que utilizamos, a modo de palabra clave, con el propósito de responder a estas distintas premisas de flexibilidad funcional, sincronía de espacios, versatilidad de materiales, la movilidad y este concepto que la profesorita lo mencionó en un momento, de la cuna a la cuna, que nos hace también recordar un poco ese dicho de polvo eres y a polvo volverás, a fin de cuentas. Entonces eso fue bastante interesante y lo tomamos para poderlo representar. En la manera de realizarlo, de plasmarlo, se consideró las diferentes posibilidades a la hora de implantarlo, también las ventilaciones y asolamientos que corresponden al lugar y eventualmente que la forma de organizarlo, que era totalmente, bueno, dentro de lo que es un concurso de arquitectura, creo que es lo más esencial, también, dentro del contexto. Lo que se buscaba, lo que se buscó, fue poder nuclear los servicios y a partir de ahí separar el área privada y social a través de paneles móviles. Esto además nos brindó esa cierta versatilidad y la caracterización tipológica que le dio cierta diferencia por ahí y nos permitió también ser más sencillo y encararlo de otra forma al trabajo. Se consideró también el hecho de los materiales. Si bien en esta presentación se muestran los estados constructivos, lo relevante de todo esto fue la materialidad utilizada, principalmente el hecho de utilizar un material reciclado que es el de Tetra Pak, un material que si bien se lo utiliza mucho, pero a la hora de reciclar deja bastantes desechos, solamente recuperándose una parte que es la celulosa y dejando la otra parte del material de forma casi inutilizable. Y lo que se buscaba es tratar de darle ese sentido, esa forma de recuperarlo y de que vuelva a tener otro uso más fuera del uso normal consumista que se le suele dar. Buenas tardes a todos. Hay para acotar... Soy Omar González, que también formo parte del equipo. Para acotar a lo que dice Sebastián, es muy importante lo del Tetra Pak, porque fue un trabajo de investigación que se hizo muy arduo, porque en primera instancia nosotros pensábamos aplicar el Tetra Pak en placas. Pero investigando, y bueno, eso sí con mucha ayuda de la profesora Caro Zurita, logramos determinar que la eficiencia térmica de la vivienda no la íbamos a poder lograr con esas placas, pero sí con la aislación multicapa, que esto sería acumulando las cajas de leche, acumulándolas de a tres, y logrando una cámara de aire al acumularla. Eso fue lo fundamental en cómo se empleó el Tetra Pak y que nos logró... No sé si se escucha bien, arquitecto. Estoy en el trabajo, en el seminario, y es medio muy grande. Sí, se escucha bien, Amarsito. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, ese estudio fue fundamental. Al igual que el panel en sí, en la estructura, que era un bastidor, estuvimos en cuenta la zona donde lo implantábamos, porque Catamarca es una zona sísmica, por ende, el bastidor no podía ser solo un rectángulo, a lo que se sumó una diagonal para evitar el efecto dominó, que la estructura ante un sismo se podría caer. Entonces, el trabajo de investigación se hizo con el apoyo de los docentes, y bueno, era para acotar a lo que estaba hablando Seba de eso, y otra cosa para destacar es la tipología que mencionaba Sebastián, que logramos nosotros separar lo que es el área social, no sé si podés subirla, Seba, dos segundos, el área social, el área privada y el núcleo de servicios. Pero dentro de esa separación nuestra, nosotros necesitábamos que la vivienda, que el módulo, sea flexible, o sea, que no sea como todas las viviendas actuales que son estáticas, y que esta tenga ese dinamismo de permitirnos pasar de un área social a un área privada. Y eso lo logramos mediante los paneles. Nosotros logramos una estructura en forma de H, no sé si le podés hacer un zoom a la planta para que se vea al corte fugada, a la planta fugada. Entonces ahí se va a entender un poco más. Nosotros logramos una H estructural que no solamente funcionaba sosteniendo el techo, sino que también contenía todo lo que eran la cama, los paneles que corrían por el medio, la parte de la mesada, o sea, estructuralmente toda la vivienda estaba en ese núcleo, en esa H. Y los paneles estos que corrían son paneles que nos permitían cambiar los espacios y pasar de ser un espacio social a un espacio privado. Esa tipología y el material fue lo que se nos destacó en el cómplice. Ahora, si querés, podés seguir con la conclusión, Céber, para sumar eso. Perfecto. En cuanto a la conclusión, este proyecto de Manuel de Zancana se gestó para ser capaz de adaptarse a diferentes necesidades. Caracterizándose por su versatilidad en estos espacios que dinamizan la tipología y otorgan flexibilidad al conjunto, tratando de responder además a diferentes situaciones de emergencia contemporánea. Se trata de reinterpretar los materiales locales y rescatar la cualidad del buen vivir, considerando además también esta economía circular, enseñando con diseño las nuevas actitudes y actitudes que nos acercan a un respeto hacia nuestro ambiente siendo más sustentable. bien, muchas gracias por tu exposición y para dejar hacia el final todo el espacio de preguntas voy a invitar al segundo grupo para que exponga integrado por Evalina Soria, Julio Esconavacha, Olivia Vera Rojas, Solánchez Vera Rojas, Florán José Levy y Antonella Arias. Sí, hola, buenas tardes. Seba, cuando dejes de presentar, largamos. Gracias. Ahí está. Gracias, pero también. Ahí está. Gracias. ¿Soy? Sí, puede comenzar. Se ve bien, se ve perfecto. Perdón, perdón, tengo audio, disculpen, estaba hablando, me soltía una y no, se me escuchaba. Ahí está. Bueno. Voy a comenzar. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos, los alumnos, a todos los presentes. Lo primero que quiero agradecer es esta convocatoria en la segunda jornada de sustentabilidad para exponer nuestro trabajo presentado en el concurso de hábitats emergentes en el marco de 2009. Esta es la partida de nuestro trabajo. Es también la oportunidad de mostrar a través de esta iniciativa la carrera de arquitectura y nuestra institución ante la República Argentina al arquitecto Daniel Contreras como titular de la cátedra de morfología, al arquitecto Sebastián Jarena, nuestro docente de comisión en la misma cátedra y al arquitecto Nicolás Kauki que fue nuestro tutor de equipo. No puedo dejar de mencionar no puedo dejar de mencionar el esfuerzo de investigación y trabajo en equipo para este resultado ya que en pleno marco de pandemia y cuarentena logramos fusionar espiritualmente las distintas localidades de la gestión oriunda de los integrantes de nuestro equipo con todo lo que esto implicó la coneguidad principalmente. Nuestro equipo está conformado por Antonella Arias que es de la ciudad de Andalgalá, del departamento de Andalgalá, Florencia Seiler, de la ciudad de La Cocha, provincia de Tucumán, Julia Esconavache desde el departamento Fray Mamerto Estiu, Olivia Vera Rojas de la ciudad de San Fernando del Valle, Vanina Soria que es oriunda de la ciudad de Londres, nuestro departamento Belén y reside en el departamento Valle Viejo y bueno, mi nombre ya me conocen es Solange Vera Rojas y también del departamento Capital. Esto habla del alcance de nuestra institución en relación a nuestro proyecto ya. Esto es el resultado de una cantidad de tramas de significados y vínculos entre la comunidad y su contexto. Se buscó superar la institución objetual de vivienda para asignar la institución a la sociedad mucho más amplia, capaz de liberar lo construido con el paisaje. Solange, no se escucha bien, Solange. No se está escuchando bien. A ver, un momentito. Ahí sí. Ahí sí. Un poquito el micrófono, sí. Ahí sí se escucha. No sé si son auriculares o... Perfecto, no, la silenciaron a Vanina y ahora sí se escucha perfecto, Solange. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Comienzo de vuelta o en qué quedé? Sí, comencé de nuevo. Bueno, perdón. Bueno, saludo de vuelta, muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero agradecer es esta convocatoria en las segundas jornadas de sustentabilidad de nuestra facultad para exponer nuestro trabajo que fue presentado en el concurso de hábitats emergentes en el marco de COVID-19. ¿Te quedaste? Ahí se cortó. A ver. Dios mío, es que hoy me parece que el internet está bastante mal en todos lados. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Sí, qué horror, perdón, es el internet, me parece que es el día de hoy. Bueno, agradecer la oportunidad de mostrar, había dicho ya ante la República Argentina nuestra carrera y nuestro trabajo, agradecer al arquitecto Daniel Contreras como titular de la Cátedra de Morfología 3, al arquitecto Sebastián Carena que fue nuestro docente de comisión en la misma cátedra, y al arquitecto, bueno, Nicolás Criscausky que fue nuestro tutor de equipo. No puedo dejar de mencionar el esfuerzo de investigación y de trabajo en equipo para lograr este resultado porque fue hace unos meses atrás y en pleno marco de pandemia y cuarentena logramos funcionar virtualmente las distintas localidades de las que son oriundas las integrantes de nuestro equipo con todo lo que esto implicó y que vemos totalmente que es la conectividad principalmente. Antonella Arias de la ciudad de Andalgalá del departamento Andalgalá Florencia Taylor de la ciudad de La Cocha provincia de Tucumán Julia Escornovache desde el departamento Frayman Huerto Esquiu Olivia Vera Rojas de la ciudad de San Fernando del Valle Vanina Soria que es oriunda de la ciudad de Londres de nuestro departamento Belén y preside en el departamento Valle Viejo y mi nombre es Buenos Aires Vera Rojas también desde el departamento Capital. Esto habla del alcance y de la gestión de nuestra institución para que podamos trabajar en equipo. Ahora remitiéndonos remitiéndome al proyecto debo expresar de que es el resultado de una compleja trama de significados y vínculos entre la comunidad y su contexto. Lo que buscamos fue superar la condición objetual de vivienda y asignarle un significado una escala social mucha más amplia que sea capaz de ligar lo construido con el paisaje la tecnología con los recursos los usos con los significados y los aspectos simbólicos que la insertan en el universo de un nuevo territorio que en este caso estaba bajo situaciones de emergencia amenazado y en agonía. Lo que planteamos es una clara disposición volumétrica en planta a través de un solo volumen inicial que responde a la lógica funcional de la tipología la situación lineal planteada permitió la flexibilidad espacial para ir adaptando la planta a distintos usos admitiendo futuras ampliaciones y permitiendo alterar también la función del edificio. Tecnológicamente se materializa a través de recursos disponibles en las zonas utilizando materiales de la región y mano de obra local predomina el uso de la caña y la tierra materiales comunes en las tres zonas de implantación que manejamos y fáciles de trabajar para la comunidad. El accionar de cerramientos y aventanamientos representan regulaciones climáticas de los distintos ámbitos brindando la sensación de separación del texto y circulación de aire lo que logramos que se perciba como una cubierta casi fría. Por las características geográficas que manejamos tratamos de imponerla como una célula autosuficiente que cubra la mayoría de los requerimientos de acondicionamiento pasivo y se conecta a los servicios de infraestructura urbana y la provisión de agua que se canalizó a través de tanque comunitario. Se propone el uso de la caña después de un arduo trabajo de investigación ya que la caña posee una capacidad de crecimiento dinámica este recurso podría representar una variante muy efectiva a la madera ayudando a contrarrestar los efectos que tenemos de la tala. Entonces en un contexto de desequilibrios ambientales hoy en día económicos y sociales provocados por el manejo irracional de recursos naturales la caña surge como una alternativa muy viable en sólo tres años una hectárea de caña podría abastecer el material necesario para la construcción de nueve viviendas en un gesto para dotar de privacidad morigerar efecto de vientos y crear dinamismo a la comunicación del conjunto se lo proveyó de un manto protector en relación a una metáfora una estructura de caña y entramado utilizando texturas nuestras resueltas como el tejido en simbol totora o yute este es un sistema arquitectónico que propone un montaje sencillo de estructuras de caña genera un modelo de construcción que proporciona mayores beneficios como reducción de costos facilidad de montaje y mucha flexibilidad en el diseño menor tiempo de construcción y participación de las comunidades que es un factor muy importante a la hora de afrontar una situación de emergencia entre otros beneficios y así todo el conjunto se convierte en una propuesta dinámica integral de asepsia funcional efímera vernácula y muy humana le doy la palabra a mis compañeras bien como dijo mi compañera todas nos encontramos en diferentes lugares por lo que nos llevó a plantearnos de nuestro proyecto se pueda se pueda adaptar a cualquier lugar así comenzando por la zona de la cocha que cuenta con una zona bioclimática número 2 un clima cálido y húmedo paseando lo que será Andalgalá cuenta con una zona bioclimática 3 subzona 3 a clima templado cálido y por último capital que cuenta con una zona bioclimática 2 subzona 2 a clima cálido nuestro proyecto cuenta con cinco premisas fundamentales la primera es develando el lugar perdón un elemento que conecta esta nueva realidad haciendo que el lugar esté vivo provoca la sensación de entrar en un mundo que continúa donde el espacio se equipara con las montañas otra premisa que tenemos es otro punto de vista de repente la vivienda te rodea toda parte de ella se pone en valor el aislar y el recogido como estructuración del paisaje por un momento la emergencia no importa te dejas llevar y disfrutas de un lugar sorprendido en el tiempo lógico y desconcertante un espacio único donde lo cotidiano se convierte en excepcional otra premisa que tenemos es la perspectiva el interior es el resultado del exterior siendo los elementos arquitectónicos la luz la sombra la caña la tierra la tierra el viento las montañas el paso del tiempo el amanecer el atardecer las luces y los reflejos el resultado del diálogo que mantenemos con los que nos rodean el encuentro entre el medio y nosotros mismos otra premisa es la arquitectura son las arquitecturas encontradas al final del camino descubrimos que mucho es casi inaccesible se propone la integración de la arquitectura local poniendo en valor las virtudes de los lugares que también forman parte de la esencia de la propuesta y como última premisa tenemos lo que es el construir el límite un programa reglado carece de sentido en el esclave exigido se propone un límite programativo en el que contemplar el atardecer adquiere la misma importancia que otras actividades como un mercado o un solarium o lugares de meditación bueno pasando a lo que sería bioclimas analizamos cada factor natural en los diferentes lugares a intervenir en la cocha por ejemplo son muy frecuentes las lluvias e inundaciones por lo que se propuso la vivienda elevada y desde la parte sustentable que cuente con la captación de aguas de lluvia mientras que en Andalgal el capital su configuración es diferente ya que cuenta con aberturas en su parte superior e inferior las que permitirán el ingreso de radiación solar por suelo natural en lo que sería el primer caso la ventilación natural sería a través de la abertura en su parte media con vientos frescos desde el sur perdón y cálidos desde el norte en Andalgal los vientos son predominantes del sur y en capital del viento fresco del suroeste mientras que los cálidos del noreste las visuales y asolamiento cambian según cómo se encuentren ubicadas cada abertura con respecto ¿me escuchan? hola ¿me escuchan? soy Julia perfecto soy Julia bueno vamos a esta etapa esta parte es de cómo lo ordeno en el espacio partiendo desde el primer paso del diseño surgen las tres preguntas claves orientadas para iniciar con un punto de partida el que hacemos ya lo tenemos resuelto la intención es clara ahora nos paramos en el cómo cómo lo hacemos cómo lo ordenamos en el territorio e inmediatamente nos deriva una lectura del espacio con atributos urbanos que le otorgan identidad la identidad puede estar dada por un contexto con elementos que se ordenan y se interrelacionan pero también la identidad lo otorgan las personas las personas le dan que se toque la identidad sobre todo cuando pensamos en el otro y cuando pensamos en un proyecto con futuros arquitectos pensando en una mejor calidad de vida entonces me remito a videos que hemos visto motivadores de morfología que hablaban de Solano Benítez hablaba del mínimo humano esto de pensar en el otro y dar una solución a un problema de pandemia o por ejemplo también como Nelson Mandela con Ubuntu que Ubuntu significa soy porque somos entonces ese sentido de pensar en el otro y brindarles una mejor calidad de vida es el mejor rasgo de identidad que le podemos también otorgar un espacio porque estarán dadas las respuestas para una necesidad de acuerdo al contexto también que son propios de cada territorio también eso es lo que le da identidad que se identifique el territorio como propio como único me refiero a la relación de sociedad socioforma y el medio físico la ecoforma y la localización el donde la socioforma siempre nos marcan rasgos propios de la identidad imprime el carácter colectivo también señala un uso un uso de un recurso de una zona por ejemplo lo que nos brinda la naturaleza que es para lo que nosotros también hemos pensado en nuestro tema de la construcción los recursos de la zona entonces nos brinda la naturaleza para armar una arquitectura vernácula con elementos propios del lugar y sin darnos cuenta ya estamos inmersos en un medio físico que es la ecoforma que nos condiciona como el clima la topografía la vegetación estas viviendas sustentables están inmersas en una elevación topográfica que nos regula que de repente entramos como en una planicie donde pueden estar implantadas allí en una avenida que se llama Bartolomé de Castro y una calle que se llama Hilarión Furque al noroeste de nuestra ciudad muy cerquita de otro borde natural como el dique como el dique eljumial que también es un nodo muy importante y organiza una traza irregular por sus pendientes y en esa parte de la ciudad también ofreciéndonos bellísimas visuales por eso también hemos pensado en implantarla en esta zona porque como son familias que tenían que estar aisladas entre sí poder salir a esa emplanada poder ver la ciudad de noche por ejemplo también resulta inspirador y gratificante entonces por las visuales y por eso de estar en lo alto es que surgió la génesis de nuestro nombre Cahuana Cahuana que significa es un vocablo quichua que significa el que está arriba en un lugar donde todo se ve estas interfaces suturan una estructura urbana de la relación entre sociedad y medio ambiente que puede ser vista desde las oportunidades que ofrece a partir de las amenazas de pandemia esta arquitectura concebida bajo una modalidad sustentable y vernácula tiene una gran virtud la virtud de amoldarse y de mutar su morfología de acuerdo a su uso y de condiciones climáticas sin perder la identidad del cual así y del motivo por lo que fue implantado siendo siempre respetuoso con la naturaleza que lo habita creando hábitos colectivos de nuevos cambios de paradigma bien pasando al desarrollo de la planta que nosotros manejamos y como lo explicó claramente Solange es una planta lineal y nos basamos en la forma mínima para cuatro personas tenemos un ingreso muy claro y muy marcado a donde vemos el espacio central y de uso social luego el espacio de septic perdón y el núcleo húmedo y luego el dormitorio esta forma nos permite a nosotros poder la posibilidad de seguir ampliando la vivienda hacia el lado izquierdo de la pantalla como pueden observar esta cinta que le envuelve es lo que también explicaba Solange que podemos observar que es un tejido que lo envuelve y lo protege tanto de los vientos como de los soles y además marca ese espacio de control y propio que cada vivienda necesita cada material tiene su lenguaje con características que se perciben se entienden y se comercializan a su manera en Argentina en Tucumán y más aún en Catamarca el lenguaje de la caña está todavía en formación mucho se está diciendo sobre la caña o el bambú para el resto del mundo pero para nosotros tiene un atractivo mágico y propiedades únicas muy adecuadas para lo que serán las necesidades futuras del planeta la vivienda está proyectada para construirse en cuatro etapas en un tiempo corto estimado de montaje con asistencia técnica en la primera etapa iría la fundación las uniones perpendiculares con perno en la segunda etapa el montaje de los muros panel y las uniones en T cruz y L en la tercera etapa los revestimientos acondicionamiento interior servicios y uniones con espárragos galvanizados y en la cuarta etapa iría el montaje del techo y el revestimiento exterior la vivienda está proyectada a ver si le querés dar un zoom al corte Dani no puedo oír porque es una pero bueno 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 la vivienda está proyectada sobre el baño de un encofrado en bidones reciclados de minería y un lecho compacto de piedra natural sobre eso una estructura soporte de caña tacuara por su adaptabilidad a los diferentes climas y condiciones de suelo un film de polietileno y pito de madera de álamo plateado que al ser una especie exótica permite su tala selectiva para evitar el desplazamiento de las especies autóctonas los muros panel están compuestos por un marco de caña tacuara un bastidor de madera de álamo clavaderas cámara de aire poliestireno expandido como barrera de vapor y aislación térmica como revestimiento exterior sería metal desplegado y tierra estabilizada con fibra animal por el bajo costo biodegradabilidad y aislante térmico el revestimiento interior es de lamas de PLA que es un ácido poliláctico biodegradable con una materia 100% renovable como es la chala del choclo y el almidón de maíz resistente a la humedad grasa hidrolífica antibacterial muy baja inflamabilidad y de coloración en el sector inferior y superior del muro panel hay ventanas corredizas o pivotantes para el direccionamiento del aire con un marco de álamo y doble vidrio hermético con cámara de aire el techo es de vigas de caña tacuara con armazón de cañizo protección hidrófuga aislamiento de tierra estabilizada con fibra animal y terminación de tejuela de tierra cocida colmatada con polvo y musgo lo que la vuelve más impermeable para el interior un silorraso de bastidores tejidos de mimbre elegimos la caña como principal material por las ventajas principalmente económicas tiene un costo de producción muy considerable en relación a los materiales tradicionales ventajas técnicas es más liviano que el acero más fuerte que el concreto con una resistencia sísmica y una resistencia a la flexión y a la atracción y ventajas sociales porque contribuye al fortalecimiento de capacidades sociales y desarrollo regional promueve la transferencia de tecnología y ayuda a disminuir el déficit o rezago de viviendas que tiene Catamarca bueno este trabajo nos hizo reflexionar muchísimo con toda la investigación y de muchas maneras y esta es una síntesis de lo que serían nuestros pensamientos bien finalizaron la reflexión no el desafío articuló diferencias para lograr posibilidades de equidad y de igualdad construyendo nuevas opciones de convivencia con un guiño hacia el medio ambiente incorporando materiales naturales plasmando una nueva idea de articulación e intercambio y la construcción de un nuevo diálogo y ahora abre los ojos y te das cuenta que todo ha cambiado todo alrededor ha quedado limitado a cuatro simples paredes pero por qué no transformar eso en un hogar ver más allá de la emergencia sanitaria por la que podremos estar atravesando y convertirlo en un almacén de recuerdo de lo que fue y será ser consciente del modo en el que estamos presentes recuperar la relación con el entorno nuestros valores costumbres y yaíces y volcarlos nuevamente en ese momento de tierra que nos pertenece en ese momento una persona que se quedó sin hogar ha perdido más que el espacio donde vivir en la época de pandemia donde todo parece estar mal es ahí donde tenemos que unir ya sea en un abrazo o en una lanza familiar hasta que todo esto pase poniendo los recuerdos valores y costumbres como prioridad y convertir un lugar de emergencia en un hogar con esa identidad que lo hace tan único tan de cada uno julia 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 se corta julia en el marco de emergencia sanitaria entiendo que un abrazo es un gesto fraterno de contención y sintetizo la idea de transformar un grupo de viviendas a partir de la humanización comprendida con el refugio que espera con los brazos abiertos para proteger y abrigar con base en la habitabilidad y el habitar satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida buscamos un gesto y encontramos algo intermedio no solo naturaleza y arquitectura no solo un adentro y un afuera sino nosotros en el medio de todo eso toda definición tiene un espacio intermedio especialmente cuando trabajamos con opuestos en este caso la distancia y el compartir entonces ese espacio intermedio se vuelve mucho más es aprender a vivir con nuestros nuevos conceptos reinventar revivir muchas gracias sencilla y amplia en el viento con líneas limpias y una sensación mínima esta arquitectura puede ser una experiencia única hecha de momentos de recuerdos remolinos y montañas justo aquí donde hablamos el idioma del agua del fuego del viento y de las nubes que pasan gracias esta fue nuestra exposición muchas gracias muchas gracias excelente chicas felicitaciones muy lindo trabajo muy profundo la investigación técnica realmente me sorprendieron me encantó y bueno después vamos a hacerles preguntas vamos a seguir con el grupo de Gisela Iseto y Carlos Moreno hola buenas tardes ahí presentamos pantalla se recibe bien la imagen todavía no ¿se escucha bien? sí bueno nos avisa cuando se reciba la imagen ahí se estaba mostrando Gis ahí está bueno ¿hay que ampliarla? sí ahí está ahí está bueno somos Gisela Iseto y quien habla Carlos Moreno estudiante de tercer año de la carrera de arquitectura y presentamos nuestro proyecto propuesto para el concurso hábitat emergente no sin antes agradecer a nuestra universidad al arquitecto titular de la cátedra de morfología 3 el profesor Contreras quien nos aventuró en esta oportunidad de aprender y crear a través de esta experiencia a los arquitectos también docentes JTP que nos apoyaron nos acompañaron en todo el proceso de este trabajo BICAM BICAM significa casa enviaguita este proyecto está pensado para situaciones concretas de emergencia donde los habitantes deben abandonar forzosamente sus viviendas habituales para instalarse temporalmente en un refugio hasta poder regresar a sus hogares o construir uno nuevo tomamos metafóricamente la idea del circo como un disparador inicial considerando su organización espacial y la rapidez de su montaje que genera alrededor de un núcleo central una cortina de viviendas que se disponen de modo radial relacionando esta disposición a su vez con las comunidades originarias de nuestra tierra un espacio concéntrico envolvente y contenedor como refugio de actividades múltiples y compartidas en comunidad desarrollado con materiales simples y nobles de la zona con recursos económicos sencillos y con una coreografía coordinada de mano de obra no necesariamente especializada y maquinaria de trabajo que simplifican el trabajo que simplifican el trabajo fue la premisa para esta experimentación proyectual estamos frente a un cambio de paradigma en la arquitectura donde los materiales y los recursos deben ser racionalmente utilizados con un criterio de sustentabilidad pensando que el material seleccionado debe ser apropiado para el contexto donde será emplazado con un ciclo de vida circular con intervenciones que reconozcan las cualidades del lugar la ubicación seleccionada para la implantación de este proyecto nuestro proyecto es en el noroeste de nuestro país en plena cordillera de los Andes en la zona llamada Puna al oeste de nuestra provincia de Catamarca Antofagasta de las Sierras la antesala del cielo anclada en un valle de volcanes rodeada de montañas que superan los 6.000 metros de altura y cercana a enormes salares es el principal oasis de la Puna catamarqueña su clima es andino puneño riguroso continental frío y seco con escasas precipitaciones de temperaturas mínimas de 0 grados con una amplitud térmica que superan los 30 grados el principal material a utilizar es el adobe recurso natural local que es colocado en bolsas de polipropileno que se apilan una encima de la otra con un alambre de pura entre ellas evitando deslizamientos el sistema se utiliza se utiliza para fundaciones como para envolventes verticales el adobe tiene beneficios para los climas extremos puede experimentar temperaturas heladas por la noche y un sol extremadamente fuerte en el día el material que captura es el material que captura el calor de día y lo libera dentro de la estructura de noche por la noche lo opuesto absorbe el frío y lo libera dentro de la estructura de día los muros poseen resistencia térmica sus materiales son totalmente ignífugos resistentes a sismos vientos e inundaciones con tecnología podemos acelerar considerablemente los tiempos de materialización por ejemplo el uso de excavadoras de bombas de deslizadoras de tolvas para llevar los contenedores y grúas para elevar las mangas de los muros de esta forma apresuramos la edificación de los envolventes verticales como no llevan vigas ni cemento en las uniones de su forma circular similar a un domo tiene una gran estabilidad ya que trabaja a compresión por su propio peso para realizar la envolvente horizontal superior contamos con materiales de primera calidad en un reencuentro con la naturaleza nos aseguramos un techo rúptico impermeable de alta durabilidad y térmico con paneles de paja brava y dos desrollizos estos paños prefabricados apilables y trasladables son planchas de paja tejidas con alambre las cuales tienen una forma triangular que encastradas entre sí de modo circular generan la forma cómica uno de estos paños que componen el techo es de vidrio material traslúcido y resistente que permite el ingreso de la luz natural y el calor estudiando los ángulos del sol para su mejor posición otorga una ganancia térmica directa al piso que acumula el calor bueno ahora vamos a mostrar unos breves bosquejos de cómo es la construcción de esta vivienda se recibe el sonido sí se escucha bien no ya no se escucha a ustedes pero el video no chicos puede ser que tenemos que cancelar el sonido se escucha nuestras voces y no en la música claro aquí bueno aquí se escucha las voces de ustedes pero no a la música a ver ahí la solución ya vemos de resuélvan nos corroboran si se escucha la música ahora sí ahí sí se escucha de resuélvan Gracias por ver el video. 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 Gracias. I like you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que buscamos es que la vivienda puedan ser flexibles y que puedan adaptarse a distintas áreas. Las ubicaciones que habíamos seleccionado son en áreas de ribera, en pie de monte y también que se adapte a una parte de la ciudad que ya esté consolidada. ¿Para qué, para qué, para quién? Bueno, nosotros, nosotros, tomando en cuenta la violencia de género, la emergencia que nos afecta a toda la sociedad en estos tiempos, consideramos que era necesario desarrollarlo. Esto se gesta a partir de observar la falta de espacios de espacios de espacios de espacios de espacios de espacios, dando respuesta a la necesidad habitacional como refugio. Datos certeros que lo hemos tomado en base a palabras dichas de la directora del observatorio que tiene la provincia de Catamarca, la señora Rosales. En el año 2019 hubo un 52% de femicidios dentro de los hogares, siendo Catamarca la primera en el puesto nacional por estos casos, en el cual el número en todo el año a nivel país fue de 162 muertes. Datos del registro que, si los comparamos con el año 2020, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, que es la fecha en la que nosotros hemos desarrollado este proyecto, se dio durante el aislamiento social y ocurrieron nada más y nada menos que 81 casos. Estamos hablando del 50%, aproximadamente, del número que sucedió en un año entero. O sea, que el número se acrecentó. Un 71% de los ocurridos en este año fueron dentro de los hogares. Números y cifras que nos preocuparon, y por eso elegimos esta emergencia. Bien, como ideas generadoras, hemos tenido en cuenta la equidad de género, porque consideramos que la violencia no discrimina a nadie, y los más vulnerables en estas situaciones son las mujeres y niños. También hemos buscado la evolución del estereotipo ortogonal de la vivienda hacia una masa orgánica, que va a buscar influir de manera positiva en la psiquis de las personas damnificadas, evitando sensaciones de opresión ante las vivencias de crisis emocionales. Y también hemos pensado en la reminiscencia a los pueblos originarios, que estaban organizados a partir de un espacio de uso común, y en la búsqueda de una arquitectura más orgánica y sustentable. Por ejemplo, el caso que hemos tomado, como es la ciudad precolombina de Tastil, que está ubicada en Salta. El cómo. En base a las ideas generadoras, optamos a la mistura de sistemas constructivos, en donde mediante capacitaciones dadas por profesionales, los propios habitantes podrán acceder a los conocimientos necesarios para la autoconstrucción de una vivienda digna, para vivir en armonía y con un gran sentido de pertenencia. Nuestras tipologías constan de un sistema liviano, armado en panelería de bambú, que conforma un módulo básico en una primera etapa de construcción, que va a ser fácil y rápida. Y la puede evitar en ese momento. Claro. Se toma el bambú como un material de nuestra región, el cual tiene la cualidad de ser ligero, flexible, económico y renovable, que también es conocido como el acero vegetal. Luego de esta primera fase, la vivienda se ampliará de acuerdo a las necesidades de espacio que tenga cada familia, construyéndose con un sistema más pesado, que es el super adobe. Es un sistema constructivo de fácil ejecución que no necesita de grandes conocimientos previos, ya que se rellenan sacos usándose tierra del lugar, que no necesariamente tampoco tiene que ser arcillosa. Este sistema brindará la masa térmica necesaria para nuestro clima, por las características de absorber y retardar el paso del calor, permitiendo conservar el calor durante las noches de invierno y retardar el paso, manteniendo frescas las habitaciones en la siesta de verano. Cualidad que no tiene el sistema liviano, en donde los espacios rápido se calientan y rápido se enfríen. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, René. Sí, René. En cuanto a la tipología de vivienda, si en la virtud esté flexible y pasiva, al cual grime el confort térmico, con la mínima o nula energía extra, ya sea aire acondicionado o calefacción. Por eso, usted quiere una forma, a formar un hábito consciente de los espacios, instituyendo a usuarios activos, favoreciendo la adaptación a la diversidad de terrenos, como así también a las distintas necesidades de los usuarios, considerando la accesibilidad universal. En detalles constructivos, la arquitectura desarrollada valida la convivencia de elementos naturales y tradicionales, tanto como el bambú y el superadobe ya mencionados. Con elementos industrializados contemporáneos. Esto tiene como resultado el mínimo impacto ambiental, admitiendo la posibilidad de desarmar para facilitar la reutilización de los materiales. Bueno, como modo de conclusión, ¿por qué elegimos esta emergencia? Porque el silencio de los hoy ausentes es tan abrumador como los números que crecen, y no cesan en el tiempo, porque la violencia existe en toda su forma, actual y está instalada, y la debemos asumir para dar respuesta por aquellos que ya no pueden defenderse, por los niños que hoy no tienen amparo, porque se puede evitar muerte si aquellos que hoy sufren tuviesen un nuevo lugar donde vivir y poder huir de la situación en la que están sometidos. Fortaleza quiere ser solución, y esa contención para quien busca y necesita vivir en paz y en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Realmente me han sorprendido gratamente con sus exposiciones, la profundidad de las investigaciones y la capacidad para las soluciones técnicas. Realmente no lo imaginaba, que en ese nivel que están ustedes ya puedan dar ese tipo de soluciones técnicas que son bastante complejas, que se lleva tiempo a aprenderlas. Y bueno, realmente un trabajo maravilloso de todos los equipos. Si alguno de los... ¿Ricardón? ¿Ricardón? Sí, buenas tardes a todos. Yo quería, por supuesto, felicitarlo a los alumnos que han expuesto, y en general a todos, porque nosotros hemos podido compartir con ellos este trabajo desde la Cátedra de Tecnología de la Construcción II, y por supuesto al equipo de Daniel Contreras por haber traído esta iniciativa. A nosotros nos sirvió mucho porque dentro de esa contingencia y esa incertidumbre académica que vivíamos al principio de año, este primer cuatrimestre, pudimos en Tecnología de la Construcción apoyar por este proyecto y armar prácticamente un trabajo integrador en el cual nosotros podemos también aplicar conceptos y desarrollar conceptos como lo que es de componente, de coordinación modular, de módulo, de lo que es la prefabricación, lo que es la industrialización, y aportar lo que hemos podido, en el tiempo que hemos podido, los detalles para darle más forma a esto. Así que nuevamente agradezco a la Cátedra de Morfología III y vuelvo a felicitar y aplaudir a todos los alumnos del tercer año porque realmente ha sido un año duro, pero que lo hemos puesto al hombre ese primer cuatrimestre y creo que, bueno, este es el resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ricardo, si me permite. Sí, realmente quiero felicitarlos a todos la calidad de los trabajos, no solo en el material expuesto y en la forma en la que lo hicieron, sino, como decía Ricardo, la profundidad de las soluciones técnicas. Créanme que es emocionante, yo los vi a ustedes en el 2018 y es la primera vez que los reencuentro y emociona y conmueve ver el crecimiento que han tenido como alumnos y como personas. Realmente cada uno ha ido perfilando. Yo tenía congelada la imagen de ustedes en el último examen del 2018 y los veo ahora con un perfil cuasi profesional que realmente conmueve. Un abrazo muy grande para todos. Realmente son un ejemplo que nos estimula como docentes para seguir adelante y espero verlos pronto. Un abrazo grande y muchas felicidades. Retomando, quería decir una sola cosa, retomando lo que decía Raúl recién, lo cual le agradezco porque yo formo parte del equipo de morfología y es cierto lo que dice Daniel, una idea muy buena traer este concurso aquí y un poco para dar un impulso a los que teníamos tanto miedo en la incertidumbre, no saber qué hacer en este año electivo con respecto al tercer año. La verdad que la predisposición de los chicos a mí me es abrumadora. Yo recibí un montón de muestras de empatía, de afecto y de entusiasmo por parte de este grupo de chicos. Este caso justo expuso el grupo de Vanina, Anto, Juli y el grupo de Gise y Charlie y la verdad que me emociona pleno porque no solo tiene que ver con lo que transmiten, sino con la forma y esto cuando hablamos de la forma en todos sus estadios, con la forma de transmitirlo fundamentalmente. Eso es lo que me impacta profundamente. Yo los escucho hablar a cada uno, incluso también los trabajos de otros alumnos que también no han tenido la suerte de tener todavía brillante el trabajo recién, el trabajo que ganó también brillante de Omar y demás, pero sinceramente el crecimiento, así como dice Ricardo, como persona de ellos es impecable. Entonces uno a la hora de formar en el futuro tiene que pensar en que también forma personas, seres humanos antes que el arquitecto, que el ingeniero, que el... ¿Ah? Primero está la persona, está Vanina, Julia, Anto, Flor, Charlie, Gise, ¿entendés? Entonces, para mí eso es el principal motivador de permanecer en esta escuela, repito, porque es un término que se lo escuché una vez a Ricardo y lo voy a usar a quien esté en la universidad, a esta escuela de arquitectura y a esta escuela de... Para mí, desde todo punto de vista, es una escuela. Eso nada más. Un abrazo a todos. Bien. Bardo, este, bueno, me escuchan ahí, soy Daniel, Daniel Contreras, el arquitecto. Estaba tomando carrera para opinar. Tomando carrera, digo, porque esta mañana obviamente lo escuché a todos y, bueno, naturalmente, emocionado, digo, por la, como decía reciente Ricardo, Sebastián, bueno, todos coincidimos casi en eso de... Lo más importante que hemos construido en este tiempo son estos lazos humanos, ¿sí? Que ha permitido ser mejores que día a día. Yo rescato mucho esa situación más que otras situaciones académicas que naturalmente la vamos a aprender en algún momento. por eso el tema del mínimo humano, el tema de crear estos lazos, digamos, que la pandemia o esta cuarentena no ha impedido que unamos hilos conectores a través de un mensaje, a través de un boceto, a través de un croquis, a través de una palabra de aliento. creo que cada cosa, yo tengo esa particularidad de cada cosa fea que pasa siempre le veo algo bueno. Cuando jugaba al fútbol en una época, ahora ya no, porque como ven mi estado físico no es el adecuado, decía, yo decía, dame la pelota cuadrada, no me importa, yo te la voy a hacer redonda. Porque uno cuando quiere, puede hacer las cosas. en ese sentido, quiero primero, para no perderme en el hilado, digamos, de que tengo, yo tengo que hacer una devolución con todo esto, ¿sí? En primera instancia, la devolución a la institución, a los docentes y a los estudiantes. Comienzo por la institución, representada en este momento por el arquitecto Palacio, que nos da la posibilidad de entender, digamos, esta nueva manera de transversalidad de la arquitectura que se ve en manifiesto en una materia que se llama taller, pero ahí estamos aportando todo nuestro granito de arena, como recién lo comentaba Raúl Molina, bueno, todos aportamos en lo que podemos y como podemos. Humanamente, siempre, desde el lado bueno, para que ustedes, el día de mañana, como yo sí creo en eso, que son ustedes los factores de cambio, son los que van a producir la revolución. Ya hablamos nosotros en un momento determinado con ustedes de esto, en primer año, en segundo, cuando hablábamos de la poesía, de la metáfora que la poesía es un arma que va a cambiar el futuro, ¿sí? La metáfora. Y bueno, por esa razón, bueno, agradecer a Ricardo, agradecer a Natalia, que nos permitió también, Natalia Fernández, nos permitió también toda esta movida, esta estructura de poder hacer lo que hicimos con este trabajo que es un trabajo si se quiere más de la cátedra de arquitectura, de morfología, perdón, que el tema de este del concurso, pero tampoco quiero dejar de lado el trabajo que se hizo con Villacuba y tampoco quiero dejar de lado lo que estamos haciendo hoy con los estudiantes de primer año, ¿está bien? Que es lo mismo con distintos niveles como ustedes los tuvieron en primer año. y no han perdido ese hilo conductor de humanizar la arquitectura, de darle sentido a la arquitectura creando primero formando personas y sociedades y después vamos a crear la arquitectura. Después también, bueno, obviamente agradecer a todos los docentes que han integrado, digamos, estos equipos de trabajo, agradecer naturalmente también al trabajo que ganó la mención porque en ese trabajo se vio visualizada nuestra carrera y no lo digo por mí, me llamaron, bueno, Mario Abaca después que se enteró del tema este me llamó diciendo, bueno, qué bueno es que se visualiza la Facultad de la arquitectura de Catamarca, de San Juan, mis amigos también, de La Rioja, algo parecido a eso también, entonces se ha visualizado nuestra carrera porque muchos no la conocían. Entonces agradecer al equipo que tuvo la mención porque en ese equipo estuvimos todos representados, no únicamente el equipo, todos hemos trabajado, tuvo la suerte este equipo de ganar, pero yo sé que hay tantos otros equipos que han trabajado con el cariño y el temple, digamos, día a día, con desvelo, con desvelo, seguramente con peleas entre ustedes y demás, pero hemos llegado a un buen puerto. Y bueno, y agradecer, después termino con ustedes los estudiantes, sigo ahora con el equipo nuestro, el equipo de docentes, digamos, de Morfología 3, yo quiero hacer un agradecimiento particular, digo, por el sentido, digamos, de pertenencia y que han tomado en el primer momento cuando comenzamos a transitar este tipo de crecimiento, de conocimiento, de la construcción del conocimiento, en donde estoy y doy fe que cada uno de los integrantes del equipo, en esto hago mención a Sebastián, Sebastián Carena, a Nicolás Lindón, a Horacio Bonfiglio, a María Soledad y Soledad Moral, a Susana Gutiérrez, a Verónica Vera, a Martín Bormann, Eugenia también, Eugenia Correa, que conforma un equipo extraordinario para mí, modo de ver las cosas, naturalmente, cada uno con sus distintos componentes de tracciones para, pero todos siempre, siempre dándolo mejor, digo, ¿por qué? Porque nosotros cuando propusimos la temática esta, digamos, del concurso, ya estábamos fuera de tiempo académico, primero le pregunto a Ricardo, me dice, me da el ok, Ricardo Palacio y después le pregunto naturalmente al equipo nuestro si nos acompañaban, porque obviamente íbamos a tener dos semanas más de extensión porque ya eran las vacaciones, ustedes saben que ustedes también hicieron un esfuerzo extraordinario, digo, ustedes los estudiantes, unánimemente, la cátedra de morfología dice, metámosle para adelante, ¿sí? la cátedra de morfología entre metámosle, siendo que estábamos a destiempo, para eso yo pedí al arquitecto Palacio un tiempo más para poder presentar, hacer el cierre de morfología 3, me dijo que no había ningún problema, bueno, hemos traccionado todo para ahí, entonces tener un agradecimiento profundo con la cátedra porque siempre estuvo de manera incondicional con todos, en todo momento, a toda hora, y sobre todas las cosas estaban presentes, como digo, en un boceto, en una llamada, en un mensaje, en todo tiempo, porque estamos construyendo eso lo que nos está faltando a los seres humanos es mirar al otro, ¿sí? y agradezco esto que se ha entendido eso de mínimo humano, de saber que estoy haciendo lo mejor por vos, porque si lo hago lo mejor por vos, seguramente lo hago por mí también, y se ha entendido y bueno, y sobre todas las otras cosas siempre hemos planteado que en la cátedra nuestra la cuestión de la ética, la ética como imperativo categórico en términos de Kant, estaba presente la ética, la política para cambiar, no la política a partir de la acción, la política de hacer las cosas, ese gesto de querer cambiar la realidad, y sobre todo la producción, eso es un término, una trilogía que habla Luis Camisari habla muy bien de eso, lo invito algún día que lo puedan leer, pero bueno, lo concreto en esto, que tratamos de ser cada día nosotros en la cátedra mejores personas, como decía Sebastián recién, para después seguramente vamos a ser mejores arquitectos, que eso va a venir solo, es eso, y después, bueno, quedarnos un ratito con los estudiantes a decirles, bueno, darle gracias por entender el mínimo humano, darle gracias por entender que la poesía es un arma cargada de futuro, donde han entendido esa palabra que es posibilidad, que es revolucionaria, una palabra que me enseñó un amigo que se llama Sebastián Carrera, ha cambiado la historia, ha cambiado la historia, digamos, para bien en el sentido este de decir, bueno, cómo podemos humanizar la arquitectura a través de dando posibilidades, humanizar el discurso, ¿se entiende? entonces, digo, por ahí hay situaciones particulares que nosotros como cátedra estamos obviamente con esta, que cada uno aporta una cosa a la otra, estamos conformando un grupo humano extraordinario, que la carrera también lo está haciendo, yo veo ahora la integración de las otras cátedras, lo que, bueno, hay que hacer un amigo mío también, Raúl Molina, que bueno, siempre hemos compartido más de una charla y demás, siempre coincidimos casi en lo mismo, entonces lo bueno de todo esto es que ustedes van a ser, los estudiantes van a ser los que van a cambiar esta realidad, porque como comenté en un principio, lo que hicimos nosotros lo hicimos todo mal, de hecho no estaríamos en esta crisis existencial, por esa razón puntual nosotros siempre hicimos hincapié en el tema de la percepción, la intuición, la sensibilidad, como nuevos valores a tener en cuenta para humanizar la arquitectura, humanizar el discurso, ya que la piedra, la piedra es materia pero también es potencia y nosotros construimos piedra por piedra una sociedad, bueno, eso más o menos quería dejarle y sobre todo dejar algo que también me ha cambiado cuando chico, cuando vi una película que de un maestro, el maestro escalante, un maestro que es boliviano y que se fue a dar clase a Estados Unidos y daba clase en la escuela de latinos, este maestro obviamente tuvo que validar su título, tuvo 10 años ahí pero su compromiso era cambiar y darle posibilidades a los estudiantes, posibilidades que puedan tener entender el inglés para poder tener trabajo, etcétera, entonces en ese este maestro decía que con ganas se puede, con voluntad se puede, ¿sí? y él decía algo superior a todo esto que dice que lo supremo a todos son los sueños, lo supremo a todos son los sueños y quiero decir que ustedes los estudiantes son nuestros sueños, ¿está bien? Ustedes son nuestros sueños, eso más o menos. Gracias Daniel, un abrazo, un abrazo y nuevamente gracias porque realmente hemos podido sacarlo adelante ese primer cuatrimestre que ha sido medio terapéutico porque hemos tenido que trabajar en incertidumbre académica con malas noticias o con noticias raras pero bueno a raíz de la propuesta de ustedes nosotros desde Tecnología de la Construcción hemos podido por ejemplo aportar con el diseño no tradicional de los materiales no tradicionales o con las alternativas de envolvente arquitectónica bueno la verdad muchas gracias y un abrazo Daniel pido la palabra Raúl antes yo quería acotar perdón Nico me metí un ratito como decía Raúl la verdad que desde la Cátedra de Tecnología que hemos hecho un esfuerzo muy grande porque estuvimos bastante solos Raúl pues somos muy poquitos y lo único que quiero acotar es que es emocionante realmente me emociona ver el trabajo ya me voy a quebrar pero ver el trabajo de los chicos y el esfuerzo que le pusieron y todo lo que lograron es verdaderamente emocionante y esto se logra gracias a la integración que tenemos en las cátedras a poder trabajar en conjuntos todos para el mismo lado así que no quería decir eso nomás porque es hermoso ver el trabajo de los chicos gracias si puedo decir algo si me permiten un momentito es que en nuestra parte como equipo nuestro proyecto más allá de que fue ideado para un concurso desde la primera instancia cuando lo pensamos y tomamos este enorme desafío nos movió mucho y esto creo que va a lo que estamos hablando de formación de personas de tener en cuenta al otro en que el mínimo humano es dos así es y la verdad es que más allá de todos los resultados y que la verdad que el día que salió la mención y que era un griterío en casa con Dalma estábamos muy felices a la vez yo creo que ganamos todos porque hemos crecido estamos en un tercer año ante un desafío tremendo en el contexto que vivimos creo que la camiseta la tenemos puesta todos no solo los alumnos los docentes también en todo momento han estado agradezco la empatía de muchos porque atravesar las situaciones de poder cursar la virtualidad el no tener el romper cuarentena muchas veces para poder ir a relevar que ha sido un gran trabajo eso también en conjunto con mis compañeros yo lo celebro y me permito permiso Dalma Renato también porque quiero agradecerle principalmente a la profe Caro Zurita por aceptarnos desde el primer momento en unirse al equipo al profesor Carlos Moreno que también Barrio Nuevo perdón que también nos ayudó muchísimo con todo con todo su saber y a la profesional en psicología Carolina Álvarez que también nos ayudó en este trabajo a la profe Susana Gutiérrez del área de morfología quien nos guió hasta el último momento y al profe también Raúl Molina muchísimas gracias porque en todo momento han estado y eso para nosotros creo que el desarrollo de este trabajo que les hemos mostrado hoy que nos moviliza un montón no solo a nosotros a nuestras familias también a nuestros amigos la verdad que ha sido hermoso a lo que hemos llegado y teníamos muchas ganas de mostrarlo que nos haya dando esta oportunidad para nosotros es inmenso así que gracias 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 bueno ahora ahora sí buenas tardes a todos felicitaciones a todos los expositores la verdad quedó demostrado en esta exposición el nivel técnico que tienen todos todos ustedes coincido con vos Dalma que acá hubo 30 equipos y 30 equipos ganadores porque en esta generosidad del profe Daniel Contreras de traer un concurso a una cátedra y brindarlo con todos los alumnos y todos los profesionales habla de su de su persona y su buen ser porque tranquilamente a ver cuando hay concurso este tipo cualquiera se los queda se lo pasa dos o tres y pocos comparten como lo hizo Daniel con toda la cátedra esto obviamente es una experiencia que nos sirvió mucho a nosotros creo que todos los tutores aportamos poco porque se trataba de que la idea sea plenamente de ustedes y no nuestra y es lo que se vio reflejado en los trabajos se vio trabajos de estudiantes comprometidos de la carrera de arquitectura de la provincia de Catamarca con ganas de ganar porque todas las láminas estaban a muy buen nivel tranquilamente a nivel de concurso y les sirve como experiencia este pequeño paso un mes dos meses que estuvieron trabajando sirve para mucho y es una cosa que si se dedican a esto es un rubro bastante importante en nuestra profesión y no todos se dedican a esto gracias a Daniel Contreras de nuevo por este trabajo en lo que me toca a mi particular gracias a Laurita Mesa que juntos estuvimos en una comisión y obviamente a todo el equipo de Morfología 3 porque vos lo nombraste a todo Daniel y de verdad trabajamos en equipo trabajamos en una sinergia que empujamos la materia para adelante con todas las dificultades de trabajar con este sistema virtual al cual no estábamos acostumbrados y hoy nos permite estar cerca de nuevo pero lejos así que muchas gracias a todos muchas gracias a la carrera muchas gracias a la parte administrativa también de la facultad de tecnología en aceptar la propuesta de Daniel porque tranquilamente podrían haber dicho que no nos ajustamos al programa arquitecto ajuste ese programa y nada de esta experiencia podría haber pasado si todas estas cosas no pasaban la propuesta de Daniel la aceptación desde la Secretaría Académica de Natalia Fernández y del decano Carlos Sabio obviamente Ricardo Palacio como director de la carrera en donde todos trabajamos para que esto pase así que felicitaciones a todos son 30 ganadores y nada no aflojen sigan trabajando doblen el esfuerzo porque así como le dije un par de veces en algunos teóricos de los chicos que están en tercer año hoy que son cerca de 100 un poquito más de 100 me gustaría que dentro de 3 años tengamos 100 nuevos arquitectos matriculados en el Colegio de Arquitectos y 500 dentro de 4 o 5 años así que muchísimas gracias a ustedes por su compromiso no aflojen gracias a todos los profes la verdad tenemos un equipo que da orgullo trabajar con personas como Daniel como Omar París que estuvo esta mañana Ricardo Gildesa que estamos en episte con Ricardo en informática con Natalia Fernández pero bueno gracias a todos felicitaciones a todos son un equipo de primera todos juntos gracias bien ¿se escucha? ¿se escucha por ahí? ¿se escucha por ahí? ¿se escuchamos? esperábamos ¿cómo andas? hola profe ¿tanto tiempo? profe ¿por qué no hablabas? no, no estaba escuchando en realidad bueno en realidad primero obviamente quiero felicitar a la gente a a a los docentes al grupo hola Iván que lindo verte hola Julia ¿cómo estamos? pero fundamentalmente felicitarles a ustedes a a los estudiantes porque me parece que que hay aquí un germen de transformación muy importante que es necesario lo hemos hablado muchas veces en clases y por ahí también fuera de clases que son muy necesarios las nociones como transformadoras y yo estuve anotando cositas de lo que iban exponiendo los diferentes trabajos y no sé me encontraba con esto del regionalismo sustentable visión colectiva noción de proceso relación con el contexto de dónde venimos y cómo venimos de ahí lo simbólico el orgullo por lo que se hace el orgullo por la tierra y por de dónde venimos los nombres de aquí celebro mucho que aparezcan estos nombres en trabajos de arquitectura trabajos con nombres de pueblos originarios eso me parece una declaración súper potente un lenguaje gráfico propio también nos hemos corrido por ahí desde el lenguaje tradicional y de lo que normalmente se vende como arquitectura en las revistas de arquitectura yo eso lo aplaudo pero no me pongo de pie porque no voy a salir pero la identidad la cultura de aquí los materiales digo Cush estaría aplaudiendo muy feliz con todo esto que alguien se ocupe de la violencia de género como una parte de un trabajo de arquitectura es revolucionario digamos hablar sobre los pueblos originarios y meterlo en un proyecto de arquitectura me parece que está habilitando un territorio súper potente entonces yo la verdad es que les agradezco pensaba hace rato que Dolina siempre dice que la derrota enseña siempre y entonces pensaba cómo hacemos con esto que es un éxito es un éxito en cualquiera de los niveles no solamente del trabajo que fue ganador en realidad la construcción de este trabajo es ganador entonces yo pensaba cómo hacemos para seguir creciendo y me parece que una cosa que ustedes se inspiran en esto que están proponiendo y que están construyendo es que es una revolución en ciernes estamos como presenciando algo que nace entonces esto lo hemos hablado el año pasado en clases ustedes van a ser los primeros profesionales de esta escuela como dice Sebas que me parece que está muy bonito esa concepción y van a ser responsables de una transformación muy necesaria en Catamarca y en el país es decir la universidad pública tiene y esto es uno más de los muchos ejemplos tiene como misión fundamental transformar todo esto que es tan tan desigual y lleno de violencia nos toca esa transformación y la verdad que yo me voy emocionado de lo que he visto hoy pero no solamente por las imágenes porque las imágenes están bien logradas y lo técnico está bien logrado y todo eso me parece de lujo de lujo formar el mundo así que muchas gracias y a seguirle dando que esto queda un montón fuerza bien al final se cortó tu participación pero se entendió perfectamente Iván y bueno acá dice Carolina que está a punto de llorar y no es la única vamos a empapar las pantallas porque está todo muy emocionado realmente pues arquitecto muy lindo yo digo que vamos cerrando dado la hora arquitecto palacios disculpe yo lo voy a interrumpir lo que voy a hacer un aviso técnico para cortar con tanta dulzura digamos Marisa me proponía que directamente el cierre lo hagamos en esta sala para que no tengan que trasladarse a otra sala de nuevo y demorar digamos la conectividad eso me parece lo más inteligente a nivel técnico ¿sí? ahora para continuar con la dulzura yo me acuerdo en ese 2015 los dos sentados en mi oficina de él armar un plan de estudio con un perfil nuevo innovador y haberme leído encíclicas papales y libros de gente que no conozco que seguramente ustedes sí que los escuché durante todas las jornadas que fue uno más interesante que el otro y bueno la exposición de los chicos es realmente un orgullo enorme y nunca pensamos que yo creo que nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación de dos años de pandemia como dice usted en el nivel de nuestros estudiantes y en el trabajo de nuestros docentes tirando para un mismo lado con una camiseta de la facultad de arquitectura como dicen ustedes y que a nosotros nos reboten en la cabeza de esta nueva escuela de arquitectura de la UNCA que es totalmente distinta a todo lo que hay en el país y que ustedes saben que hay mucha gente y como han visto los expositores que están mirando la carrera a ver con qué se portan estos chicos a ver si son capaces y realmente me parece que con esto con las jornadas con la participación en los concursos con el nivel de docentes y de estudiantes y con esto con esta más allá de la virtualidad con esta reunión en donde no hay distinción si uno es docente y el otro es estudiante sino que se nota que estamos todos tirando para el mismo lado con la remera de arquitectura de la UNCA cada uno en lo que le toca a nosotros nos toca la gestión ver dónde conseguimos presupuesto pelear con la CONEA o con los ministerios a los docentes les toca aprender una nueva metodología y tratar de con la pasión que tiene cada uno y con las características y las competencias de cada uno transmitir a nuestros chicos esta nueva mirada de la arquitectura yo en realidad soy muy respetuosa porque no sé de la materia pero me me contagia la emoción de verlos a todos emocionados y me acuerdo de ese invierno en el 2015 que tomábamos el cafecito todas las mañanas pensando en este sueño que está plasmado acá lamentablemente no podemos tener presencialidad ya va a llegar para los festejos pero realmente es maravilloso el trabajo que han hecho cada uno de ustedes desde el primer docente de primer año desde el primer chico que entró en el 2018 al curso de nivelación a hoy todos independientemente que hayan participado o no de las jornadas porque me parece que estos chicos tienen un poquito de cada uno de estos docentes que los han ido formando y que los van a seguir formando entonces ver hoy por ejemplo que los saludaban al arquitecto París con tanto cariño algunos que fueron colegas otros que fueron alumnos va a pasar en tres, cuatro años más en nuestra facultad y ojalá que en vez de que sea por pantalla sea con un abrazo un beso y un brindis este o sea que ahora para poder visualizar el futuro tenemos que visualizar los visualizarnos todos en el aula magna recibiendo el título con no una nueva normalidad sino con la normalidad que teníamos antes todos amontonados abrazados con el título en la mano y con todos presentes así que muchísima felicidad por favor yo quería cortar con la dulzura y están todos llorando muchísimas gracias por los aportes de cada uno y felicitaciones a los chicos que van bien van por un gran camino así que no sé ya les dejo las palabras de cierre gracias bien Natalia muchísimas gracias por todo Natalia ha sido el gran soporte para esta carrera una gran luchadora y una interlocutora válida ella dice que que no sabe estas cosas pero en realidad entendió todo o sea que si sabe porque las tiene incorporadas increíble como ella en el acto captó absolutamente todo y por parte de ella el decano el vicedecano no hubo ninguna objeción a la idea de este proyecto de carrera así que bueno gracias a ellos hoy hoy estamos transitando este espacio yo he tratado de hacer unas reflexiones finales que las he escrito para no esperar mucho tiempo están todos cansados y bueno al respecto yo les hace unos días en una clase teórica y le ilustraba a los alumnos sobre el impacto que había causado en una película de 1975 llamada Roger Bar en realidad me dio mucho miedo la película me dejó muy mal el director Norman J. Whiston cuyo guión pronosticaba para 2018 una lejana aldea global un gobierno de corporaciones manejado por una sola computadora una comodidad material incomparable y mostraba despreocupados protagonistas que manifestaban un inmenso placer en destruir la naturaleza como divertimento supremo quemar árboles esa era la máxima diversión de los protagonistas todo ello como anticipo de sentido de los resultados de un modelo predador y consumista empeñado en la construcción de dicha aldea global y que nos condujo al actual estadio de pandemia cuyos aspectos impactan en todas las aldeas locales sin distinción asimismo le manifestaba los aforismos y mensajes del arquitecto Luis Barragán quien refería que en la mayoría de las publicaciones de arquitectura y de la prensa diaria han desaparecido palabras belleza poesía embrujo magia sortilegio encantamiento las palabras serenidad silencio misterio asombro hechizo todas todas ellas muy queridas por mí nos decía este magnífico arquitecto por el contrario pareciera que la centralidad del pensamiento y quehacer urbano arquitectónico que persiste aún en la modernidad está impregnada en los términos tabla raza topadora y hormigón armado ese parece ser el derrotero que orienta e inspira los modelos técnicos políticos de gestión desde hace varias décadas al menos en nuestro medio y como claro ejemplo que construir casas y edificios no significa hacer ciudad ni construir sociedad así desaparecen imágenes consagradas de nuestra identidad ciudadana tales como diseños de plazas y parques áreas homogéneas del patrimonio edificado y del paisaje relictos de biodiversidad y patrimonio arqueológico por la expansión periférica descontrolada y anodina pero ya estamos transitando otra dimensión nuestra naciente carrera de arquitectura que la facultad de tecnología y ciencias aplicadas puso en marcha con un inmenso esfuerzo logístico y económico como oferta académica diferenciada y bajo el ideario de escuela de pensamiento como una escuela posibilitante brinda la oportunidad de configurar un nuevo proceso de este alto aprendizaje para ofrecer a la comunidad un nuevo profesional arquitecto comprometido y consciente y responsable de lo que significa el habitar y ser parte de la estructura social espacial cultural y productiva del territorio catamarqueño como parte indisoluble del corredor andino latinoamericano estas segundas jornadas de ciudad sustentabilidad repensando el hábitat en tiempos de pandemia al igual que las primeras de 2019 espacios que nos nuclean y cobijan estuvieron destinadas a enriquecer el caudal de conocimiento que se imparte en los espacios autos en ella los señores conferencistas expusieron sobre el modo de habitar y estar en el territorio local mostraron mediante las perspectivas urbanas y urbanas las posibilidades de reconversión de los sistemas urbanos altamente identificados generando ámbitos y estructuras amigables con la naturaleza también se ilustró sobre la importancia de la enseñanza de la historia de la arquitectura con un sentido crítico y del urbanismo vistos como insumos para el diseño y no mera retórica enciclopedista desde el paisaje se dieron líneas concretas para la investigación y la intervención en el marco de la complejidad y la sostenibilidad urbana desde el diseño se bregó por la búsqueda con énfasis en la integración y articulación de diferentes factores y variables posicionando al barrio como tipología a resolver y no no como un muero fondo escénico de una inserción objetual además en el área del diseño las funciones del verde con la justicia social a través del derecho económico para crear un medio ambiente calificado y sustentable mediante un urbanismo social integrado articulando lo ético lo estético lo político lo físico lo social lo ecológico y la seguridad ciudadana en síntesis se consagró la necesaria sinergia para la convergencia de enfoques estructuras conceptuales y metodológicas producción de conocimiento y experiencias proyectuales de todos los conferencistas nuestros queridos alumnos nos ilustraron sobre los avances de trabajo en diferentes instancias proyectuales aportando frescura y esperanza de un nuevo y promisorio horizonte a nuestra disciplina he aprendido de todos tanto como el conferencista y con los alumnos que me dieron lecciones ejemplares a todos ellos muchísimas gracias por su participación en nombre de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y del Departamento de Arquitectura esperanzado que muy pronto repitamos esta rica experiencia con la ansiedad de la presencialidad un abrazo grande y buena salud y un gran agradecimiento también a todo el soporte técnico que ha permitido que estas jornadas hayan tenido el éxito que tuvieron muchas gracias un abrazo grande ¿Arquitecto? Sí voy a hacer unas palabras primero que nada agradecerle al Departamento de Arquitectura a usted a Natalia por haber hecho realidad esta carrera a mis compañeros los quiero felicitar por las imposiciones estuvieron muy muy buenas y a cada uno de ustedes que hacemos esta carrera ¿no? la verdad que es un sueño para muchos esta carrera hemos esperado mucho tiempo y bueno hoy estamos usando ya un tercer año y es increíble todas las cosas que se hicieron como trabajamos todos aportando nuestro granito de arena todo así que bueno felicitaciones a todos que hacemos arquitectura a Natalia bueno al decano que nos bancan esta nueva nueva carrera que por ahí les compagina un poco lo que es ingeniería así que bueno felicidades a todos bueno muchas gracias Noelia yo quisiera aportar algo ¿puede ser? sí ¿cómo no? bueno miren Dani y Ricardo Graciela mucho gusto Adriana que no la vi pero estuve emocionada desde esta mañana presente en los dos días de ver lo que han logrado ustedes Ricardo Dani tengo recuerdos muy lindos de ustedes y ver esta finalización de de esta jornada con la presentación de los chicos la integración que hay entre cátedras alumnos que es muy difícil verlo y bueno no tengo palabras les agradezco y sigan adelante que van a salir excelentes profesionales como lo son ustedes excelentes docentes un beso grande los quiero mucho y espero verlos pronto hasta luego de esta jornada de esta jornada